Presidente de Colombia, le solicito a la Casa Militar traer la espada de Bolívar. Un orden, una orden del mandato popular y de este mandatario. Un orden, una orden del mandato popular y de este mandatario. El cargo de Vicepresidente de la República os impone de acuerdo con la Constitución y las leyes. Juro a Dios y al pueblo cumplir fielmente la Constitución y las leyes de Colombia. También juro ante mis ancestros y ancestras hasta que la dignidad se haga costumbre.